Si te gustó Mundo, si te gusta Mundo Entrevista, te vamos a pedir que te suscribas, así nos hacemos millonarios. No, mentira, millonarios no nos vamos a hacer. Pero por lo menos nos va a ayudar a seguir haciendo este programa que hacemos con tanto amor y tanto cariño con la productora Culesar. Me encantaba decirle el culo de Joker y me lo prohibieron. Que mi mamá vea, que aprenda, que mi vida no es como su vida, que la mía va en serio. Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo, esta vez vamos a intentar meternos todo lo que nos deje en el mundo de una persona que yo conocí y me pareció súper interesante su historia. Pero bueno, ahora nos va a contar ella misma y vamos a charlar. Le voy a preguntar, vamos a ver si me va a contestar todo o no. Yo voy a intentar sacarle todo lo más que puedo. Así que estamos hoy con María Laura Lehmann. Buenas tardes María Laura. Ay, qué momento. Dos señoras en la televisión. Ya que dije dos señoras en la televisión, vamos a empezar un... Puedes decir, señora, ¿cómo te sentís vos? ¿Cuál es tú? Viste que ahora está todo el tema de la discusión, de las identidades, de que si la biología, que si la elección, que si lo cultural y toda esa cosa. Sí, no lo pensé mucho. Señora no me va mal. ¿No? No, no, no. Pero... María Laura, un poco mejor, sí, mujer, sí. Mujer con llevando, trayendo conmigo también al hombre que fui. Bien. No quedó perdido en la historia. Muy bien eso. Me gusta... Me parece interesante, porque en general me da la sensación como... Bueno, escuché mucho y todo, como un rechazo a lo que uno fue, ¿no? Sí. Una negación. Yo escucho mucho de eso. También escucho mucha gente que no... Sí, sí, también, obvio. Que hay una aceptación. Sí, no, nunca pude borrar toda una parte de mi vida, que siempre la vivimos de la mejor manera posible. Así que sí, es una lindísima relación con mi pasado. ¿Y cómo fue ese... ¿Cómo fueron esos momentos antes de llegar a María Laura? De una adaptación muy buena. Yo me refiero cuando no había llegado a María Laura, antes de ser María Laura. Sí, sí, fue eso. Una adaptación muy buena a mi vida como hombre. Ajá. O sea, ahí la llevaba María Laura adentro, sin saber mucho qué era. Fui descubriendo a María Laura y sobreadaptada a la vida masculina para la que me habían diseñado. ¿Heterosexual? De alguna manera. Heterosexual, sí. Pero ya te digo, haciendo deportes muy masculinos. Y bueno... ¿Contá? Jugué al rugby, pero decir hoy que es un deporte masculino no, porque hay rugby femenino que es espectacular. Bueno, pero en ese momento que vos jugabas... En ese momento había muy poquito. Muy poco, era algo raro, pero existía. Pero ni se me había ocurrido pensar que me podía resultar muy interesante. Hoy veo muchísimo. ¿Mirá? Sí, sí. A mí me pasó, por ejemplo, y te lo digo, es real. A mí me pasa porque yo a los 30 me empecé a transvestir, que fue una cosa gradual. Al principio fue como una... con un interés sexual, como una cosa de juego. Pero a mí me decías que yo... a los 28 me decías que yo iba a estar vestida de mujer en la casa y yo te decía que no. No, a mí me pasó exactamente así. No lo encaré como un juego, de cualquier modo, pero yo no tenía ni idea que era lo que me pasaba durante muchísimos años. Pensaba que esas pulsiones que yo tenía de verme como mujer, de sentirme, era una enfermedad. Oh, sí. Y él lo... digamos, lograba esconderlo en lo más profundo de mí. Pero eso era también, supongo que resultado un poco de todo lo que te rodeaba. O sea, porque uno es como que... Sí, sí. Se rodea de una información, de lo que hay que ser, de lo que tenés que... O sea, que tenés que seguir con los mandatos, tener hijos, tener una mujer. Entonces, como que a mí me pasó de chica. O sea, si bien yo decidí hacerme Nati después de los 30, antes fui puto. O sea, que ya de chico sabía que era algo raro. Era raro, ahora todo lo ponen en teoría de juicio. Pero yo digo raro en el buen sentido, diferente. Sí. Diferente. Entonces era como que había comportamientos que intentaba regular, había cosas que intentaba no hacer. Por ejemplo, yo iba a la casa de mis primas y mis primas tenían un montón de muñecas y yo aprovechaba cuando iba con mis primas para jugar a las muñecas. Sí. Que no quedaba tan puto como estando solo jugando a las muñecas. Porque aparte en mi casa no le compraba una muñeca ni en pedo. Sí. Entonces yo me refiero a eso. ¿Ese tipo de deseo lo tenías? ¿Del juguete de la nena? Sí. Pero a mí me pasó que cuando llego a la adolescencia es como que tomé la decisión de convertirme en un hombre correcto en la adolescencia. ¿Matando a María Laura? ¿O olvidándotela? Olvidándomela y cada tanto aparecía así, pero bueno, la volvía. Bueno, esto es una enfermedad. O no sé qué es, pero bueno, yo sigo, tengo partido el domingo. ¿Y qué, digamos, a qué edad empezaste a decir esto? No es una enfermedad, es un deseo que quiero cumplir, quiero seguir un camino. Porque vos tuviste... Muy grande. ...familia. Sí, sí, sí. Bueno, eso es otra de las cosas que a mí me confundía mucho. A mí me atraen las mujeres. Entonces yo alguna vez me planteé, bueno, pero entonces a lo mejor si yo tengo ese deseo de ser mujer, ¿será que me gustan los hombres? No había caso, no pensaba, fantaseaba por esos lugares y no, no tenía ninguna respuesta. ¿No había un deseo por los hombres? No, no, no. Bueno, eso a mí me pareció, la vez que charlamos con Ariel Penici, a mí me pareció muy interesante por el hecho de que uno es acostumbrado como a otras situaciones y sobre todo como que la gente, o sea, primero la gente pretende que uno sea heterosexual, que esté casado, que tengas hijos. Después si te haces puto solamente tenés que estar con tipos. Si sos traba tenés que estar con tipos. O sea, y ahora le están reventando un poco la cabeza a la gente porque están pasando cosas totalmente diferentes. Quizá la gente no sabe para dónde agarrar, que no importa para dónde agarres. Porque en realidad creo que el tema es, nosotros ya hablábamos con alguien y decía la palabra entender. Y yo le dije, no digas, o sea, no pretendas entender porque no vas a entender. O sea, dejan pasar a la gente, convivir con la gente, que elige lo que quiere elegir y vos no entiendas. Porque además entender significa colocar en determinados casilleros. Yo creo que gente que está como desocupada, como que en vez de ocuparse de sí misma, jode un poco al otro. Sí, yo creo que también está el laburo terrible que hacen algunos medios. Bueno, sí. ¿No? De que lo que le dan de comer a la gente es eso. O sea, no, de un hombre trans que tiene un hijo con una mujer travesti no van a contar una historia, van a contar otra cosa. Claro, exacto. Sí, lo morboso. Sí, sí, el morbo siempre. Los degenerados que son. Sí. ¿Cómo un hombre con barba puede estar dándole la teta a un bebé? Claro, sí. Bueno, sí, está pasando, mirá. Sí. Y desde el principio, ¿te costó un montón? ¿Te costó poco más o menos? ¿Fue un proceso tranquilo? No, no fue un proceso tranquilo. Yo, bueno, primero, yo haberme casado, haber tenido hijos era algo que realmente quería. Sí, sí. Y que también lo disfruté muchísimo. Pero llegó un momento que las pulsiones eran cada vez más fuertes. Yo estaba muy descolocada, no entendía nada. Mi exmujer empezó por eso una terapia y al tiempo yo... O sea, que estaba al tanto o no. Sí, desde antes de ponernos de novia, inclusive. O sea, de lo poco que yo sabía. Sí, sí. Que era, mirá, yo cuando tenía 14 años me teñía el pelo, cosas así. Sí. ¿No? Fuimos como descubriéndolo juntas. Por más que yo sabía de esas pulsiones, pero lo que yo podía decir estaba... lo tenía tapadísimo. Sí tengo el recuerdo, por ejemplo, en mi más tierna infancia, de saber que algo estaba mal, porque yo tenía pito y me gustaba ser mujer y sabía que estaba mal eso. O sea, ese era el mandato que yo recibía de mi familia, entre otros, que los hombres no lloran, no, millones de cosas. Entonces, como que fuimos descubriendo juntas esto casi. Y yo empiezo a hacer terapia con la misma persona que ella y era una mujer que tardé mucho tiempo en darme cuenta que en realidad me quería curar. Porque la pasé mal, ahí fue cuando yo desarrollé la diabetes. Menos mal. Yo creo que también. También, también. Aparte de todo. Por eso me quería hombre, además. Ah, atrevida. Sí, es una sensación que yo tengo, sí. ¿Pues a que sea una denuncia que se murió? Ah, bueno, la denuncia, pues ya está muerta. Pero que si mirá vos... En un intermedio... Es un peligro también, ¿no? Porque en realidad es un profesional haciendo ese tipo de cosas, es un peligro en cierto punto. Es un peligro. En un momento me mandó a un psiquiatra. A que te medique. A que me medique. Y el tipo no tenía la más mínima idea de nada. Confundía angustia y tristeza con depresión. Yo nunca fui depresiva. Laura, ¿de qué año estamos hablando? Más o menos. Ha sido... 2000, 2001. Porque en el 2002, en uno de esos momentos en que ella no sabía qué hacer, me mandó con un conocido de ella que era... Es un pediatra especializado en sexualidad y en adolescencia. Un capo. ¿Y vos qué edad tenías? No, yo tenía 40 ya. O sea, que directamente no sabía qué carajo hacer, porque te mandó un pediatra. No, pero el tipo era especialista en sexualidad. Ah. Un tipo con libros publicados. Un muy buen tipo, somos muy amigos. O sea, que ahí la hizo bien. Ahí la hizo bien porque no sabía qué hacer. Y fue una terapia buenísima, muy corta, porque el tipo después tuvo quilombos familiares y qué sé yo. Pero en poco tiempo, yo un día le dije, entonces yo soy transexual. Y el tipo dice, pero además era una terapia muy linda. Hablábamos de música, más que... Vamos a contarle a la gente que también sos música. Yo dije, wow. No, puedes decir, estudia ingeniería, le interesa y estudia, me contabas al otro día, de oyente física, trabaja con coros, toca piano. Bueno, mi amor, ¿qué más? O sea, algo más, o sea, de todo, todo. Y anduve por los lugares así que me gustan y son los lugares que me permito explorar. ¿Vos seguís...? ¿Se terminó el matrimonio o no? Mira, el matrimonio sí, nos separamos, vivimos en casas separadas, pero siempre mantuvimos la familia y últimamente, en los últimos años, estamos muchísimo más cerca. De hecho, nos vemos dos, tres veces por semana con la mamá de mis chicos. Mis chicos ya son enormes. O sea, que por ende, con tus chicos todo bien. Sí, sí. O sea, que lo interesante fue que hubo como un... cuando vos empezaste ese proceso, digamos, como con tu mujer, ¿tenían los chicos chicos? ¿Más o menos? Sí, ya habían nacido todos. Cuando empieza a salir más a flote, tres hijos, tres chicos. El mayor va a cumplir 36. Esos son los nenes. Tengo un nieto. Mirá. La segunda tiene 33, que vive en Brasil. Ella tiene un hijo de cuatro años y medio. Y la menor tiene 29, que es música también. Es compositora, actriz. Y la mamá es actriz. Ah. Sí. Y la del medio, la que se fue a Brasil, se fue a bailar allá. Así que artistas todos. Hay algo ahí en las venas. Sí, sí, sí. Mirá. Y cuando hablamos con ellos, fue en el año 2006. Yo en el 2002, en esa terapia que te decía, ahí yo me entero que lo mío se llamaba transexualidad, que no era una enfermedad. Que ahí me cambió mucho la ficha. Eso no quiere decir que pude hacer ahí la transición. La hice muchos años después. ¿Qué edad era? ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Debo haber tenido... A ver, en el 2002 tenía 45. Cuando hago mi transición en el 2009, nos separamos ahí recién. Con los chicos hablamos en el 2006. Que tendrían 19, ponele, 18 y 14. O menos, 13, la menor. Ahí fue cuando hablamos con ellos, que nos pareció que era el momento. ¿Y a ellas? Y primero, por un lado les costó, por otro lado entendieron muchas cosas. Yo creo que lo que les costó fue más que nada porque se les estaba presentando lo mismo que se les presenta a la persona trans que de golpe, bueno, tiene que salir a enfrentar al mundo. Fueron viendo que este es un mundo de mierda cuando sos una persona diferente a lo que mandan las reglas. Al mandato, sí. Sí, sí, sí. Entonces, eso también lo sufrieron a su manera. Cecil, mi ex, también. Y yo también, por supuesto. Pero como que el lado que eligieron es el de... Bueno, lo que está mal es el mundo. Exacto. Y no nosotros. Sí, sí. Sí, que es algo que... Yo mucha fe en el ser humano. Yo también soy un ser humano, aunque no parezca. Pero te quiero decir que mucho no le tengo mucha fe. Pero quiero decir... Está bueno que haya existido un proceso que tiene que existir, obviamente, cuando hay algún cambio. Pero de todos modos fue bastante positivo. O sea, ¿no fue una cosa trágica? No, no fue una cosa trágica. Hay gente que realmente la pasa mal. Hay gente que es desterrada de su lugar. Conozco. Yo tuve muchos destierros, pero no en mi familia nuclear. Sí, sí. A ver, un poco con mi ex, sí, yo me sentí desterrada. Después de muchos años logramos revincularnos, de alguna manera. Pero con los chicos no. Como que estaba claro que el amor vale más que todo. Muy bien, sí. ¿No? Y bueno, hoy es... Hoy te diría que sí, que somos una familia y con ella vivimos en casas diferentes. Pero podemos hacer cosas que a lo mejor hace unos años no. Irnos a comer juntas afuera. Irnos juntas a Brasil a acompañar a nuestra hija allá. A estar con nuestro nieto. Y es básicamente recuperar por todos lados el amor que siempre existió. Sí. Pero ahí no me pasó así con mi familia, con mi madre. Ah, bueno, pero... No, no tuve un destierro, pero más o menos. Más o menos. No me pasó así en mi trabajo. Yo perdí todos mis trabajos en su momento. La mayoría, pero el 98% de los que consideraba mis amigos. Todos tus trabajos, digamos, no era una época... Obviamente fue antes de todos estos temas nuevos que se manejan de no poder echarse el trabajo. No existía eso. Yo trabajaba en una escuela privada como profesor de música y sí, ahí se podía. Te podían echar, te podían decir que prescindían porque se les daba la gana de tus servicios. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te vestiste de mujer? Porque quizás, bueno, podías haber jugado. A mí me pasó que yo he jugado a ponerme ropa de mujer, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, puntualmente, el primer día que yo me vestí de mujer, que fue en Angels, de un boliche, y nos vestíamos en el baño. Todavía no salía vestida de mujer a la calle. Yo me acuerdo el primer día que yo me puse esas medidas de seda, de negras, y les hice esa ropa y esos zapatos, y salí del baño al boliche, a donde iba a ser vista vestida de mujer. Yo te juro que sentí como una electricidad desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Fue una cosa emocionante, que yo no recuerdo otra cosa parecida. Ese día que vos... Yo no sé si viste una película que se llama Lawrence Anyway. No, no la vi. La conozco, pero no la vi. Sí, a mí me parece muy interesante. Porque aparte tiene ciertas similitudes. Porque es un profesor de literatura y gana un premio. Y bueno, de repente esa pulsión hace que se presente al aula vestida de señora. Porque la gente también tiene ese imaginario de que si vos querés ser travesti, tenés que vestirte de puta. Yo lo aprendí muy bien eso, pero es que sí quiero decir. Es como que no conciben la travesti vestida de señora. ¿Entendés? Es muy real eso también. Pero como sea que te hayas vestido, la prenda que te hayas puesto, que vos dijiste, salgo de María Laura. Mirá, había salido algunas veces, pero porque nos invitaban en la cha a tener una reunión, a poder ir las travestis y chicos trans también. Un lugar de reunión. Entonces yo ahí iba, pero era medio de noche. Yo creo que no fue ahí donde yo sentí eso, sino cuando me mudé y empecé a vivir como María Laura. Pero lo que sentí, porque era además salir de día a la calle, a apropiarme de los espacios, libertad. Libertad fue lo que sentí. Y de entrada que estaba enfrentando mandatos y me gustaba. Sí, que ibas a, digamos, era como tu partido de rugby más jodido. No, porque el partido de rugby siempre era lindo. Sí, sí. No, era otra cosa. Bueno, quise decir, me imaginé la sesión como de andar empujando prejuicios, empujando miradas. Me pasó, yo tengo, escribí un libro que nunca lo publiqué, que se llama Transistorias, donde cuento mis primeras y hay experiencias hasta ahora mucho más nuevas, ¿no? La primera vez que salgo, yo vivía en... Me había mudado a un departamentito en Rivadavia y Loria. Y el primer día que salgo a la calle a caminar, iba con miedo, con un poco de miedo, y pasa delante mío una chica trans que iba vestida de bailarina. Ajá. Era una cosa re loca con la... Con tutú, con tutú. No, estaba malo que vos, con nosotras que yo. Y yo iba atrás y vi como unos tipos que estaban descargando agua, no sé qué, se burlaban y se reían. Y a la piba no le importaba nada. Entonces tuve como esa primera lección. Como algo cómplice. La admiré y dije, es por ahí. Después fue empezar a salir y mirar un poco qué pasaba. Qué pasaba en el mundo cuando una mujer trans va por la calle, ¿no? A plena luz del día. Y me encontré con algo muy, pero muy interesante, que lo veo hasta el día de hoy, que es la mirada agresiva y la mirada amorosa. En una misma cuadra. O sea que no soy yo. Yo soy la misma persona que camina esa cuadra. Y las reacciones son diferentes. Y yo creo que tiene que ver, no sé si lo hablamos la otra vez, con lo que cada persona siente que hizo con su propia libertad. Me parece que son cosas que de golpe, es como grande, ¿no? Pero te ponen de alguna manera frente, no sé por qué, pero a que la vida es muy corta. ¿Y qué hiciste vos o qué pensás hacer? ¿Cómo vas a hacer tu vida? ¿De qué forma vas a ser feliz, si es posible? Sí, pero por eso yo pienso que de repente las agresiones y los maltratos tienen que ver con la infelicidad del otro. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y con lo que la gente hizo, con sus propios deseos, con dónde los enterró, a qué profundo, cuando más profundo los enterró, más agresiva es, probablemente. Entonces, fue toda una etapa que hoy lo sigo conservando, de circular. Sí, sí, a pesar de todo, sí, obvio. Pero uno no se va a quedar... A mí, por ejemplo, me costó... Yo ya me vestía, salía a la calle y todo, y me costó un montón de... subirme a un colectivo, por ejemplo. Sí. Para mí subirme a un colectivo era traumático. Ay, mirá. Y yo después, después con el tiempo, cuando pasó todo, yo qué sé yo, que ya estaba... me daba igual. Nunca decía... Porque el colectivo a veces es como tipo un ascensor. ¿Entendés? Como había una cosa más cercana en el colectivo. En cambio, vos vas por la calle, estés como estés, vas caminando, vas a la calle, lo que sea. ¿Me pasó eso? A mí no me pasó eso con el colectivo. A mí me pasó una cosa muy rara. Yo antes, cuando vivía como hombre, no podía andar por lugares con mucha gente. No los toleraba. No podía caminar por Florida, que en esa época yo necesitaba comprar cuerdas de guitarra en Ricordi, que está en Florida. No podía ir. Tenía que hacer un esfuerzo. Iba cada dos años, porque era un lugar lleno de gente. Y después de hacer mi transición, me encantó estar en lugares. Me empecé a ir al Cine Gomont, empecé a disfrutar más del cine argentino, que antes no le daba ni bola. Y no sería como tanta gente, a lo mejor sentirte, cuando todavía no estaba resuelta la cosa, como sentirte en peligro, como que te descubrieran o como... No, al revés. Que estaba mostrando al mundo una imagen que no era real. Ah, ok. Que no te conformaba tampoco. Que no era la que... O sea, sí, no era la que me conformaba, no era mi viaje. Había sido hasta algún momento, pero eso son suposiciones, son conjeturas. ¿Por qué no me gustaba y por qué después lo pude hacer con toda felicidad? Además de, ya te digo, ir al cine, subirme al colectivo. Yo el único lugar donde después de hacer mi transición me travestía de hombre era para ir al colegio. A trabajar. A trabajar, sí. Porque, bueno, era mi laburo, era la obra social de mi familia, la comida. Y sabía también que en algún momento me iban a ver en algún lugar. Obvio. Y ahí fue, sí. Pasó así. ¿Y de rajara? Sí. Sí, estuvieron medio año acosándome, tratando de que yo renunciara. Me hacían la vida imposible, pero no les di el gusto. ¿Quién es...? Bueno, son cosas que no... Es lo que hablábamos antes. No hay que entender todo. Pero en algún punto decís... ¿En qué te jodos? Y es lo que hablábamos antes también. Tiene que ver con... Yo creo que tiene que ver con la infelicidad, pero además de la infelicidad, a lo mejor no saber qué hacer con tu vida, no tener nada para hacer. Entonces, bueno, te metés en la de los fondos. Sí, y yo creo que el colegio lo que evalúa es una cuestión... Igual creo que lo evaluaron mal, no una cuestión económica. Hubo dos o tres padres que fueron a quejarse, que me echaran, y la mayoría no querían. Y los chicos mucho menos. Me buscaron todos, todos por internet después. Mirá, hace poco pasó una cosa muy, pero muy linda. Yo estoy... Estoy con una obra... Estuvimos en la cúpula con una obra de teatro musical de Gustavo Tarrío, donde hay varias canciones mías. Yo canto, actúo, ahí. Y uno de los temas que pasó a formar parte de la obra fue una experiencia que yo tuve con chicos de cuarto, quinto y sexto grado en el año 2004. Que a mí me llamó la atención por algunas cosas cómo cantaban la canción Aurora, que decían cualquier cosa. Y nada, un día les iba poniendo la canción, escriban, escriban lo que escuchan. que eso es parte de la obra tal cual. No te puedo explicar las cosas que escribían. Era... Y yo las copié todas, las guardé, las tengo y aparecieron ahora. Y como yo estoy en contacto con algunos de los chicos, el día... El día del estreno fue ahí en la cúpula. Había cuatro de esos exalumnos que después pasaban el micrófono a ver si querían decir algo y uno dice nosotros somos los de Aurora. Quince años después, chicos con los que la relación que tenemos es de amor profundo. Así que esa era la relación con toda la gente de la institución. Indudablemente el tema fueron los padres fachos. Sí, sí. Los padres fachos, los cura fachos y mis compañeros docentes que también se hicieron los revoludos. Sí, sí. Y bueno, para cual cuidar su rancho, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en parte por eso nos va como nos va en muchos aspectos. Sí. Por la falta como de estar todo el tiempo cuidando tu rancho y lo que le pasa a lo otro es que se prenda fuego no importa. Sí. ¿Qué volverías, digamos, si tuvieras que... No es un medio de una boludez, pero te voy a hacer alguna pregunta boluda. Dale, dale. Yo te puedo dar una respuesta boluda también. No, podés dar una respuesta inteligentísima. ¿Qué cambiaría de todo lo que estuvimos hablando? ¿Qué parte te gustaría que no hubiera existido? Si tuvieras la posibilidad, ¿qué es lo que preferirías no haber vivido? ¿O no estás arrepentido de nada y vivirías todo exactamente igual? Que viene un genio y te dice ¿podés cambiar cosas? Vos sabés que a veces lo pienso y yo creo que no cambiaría nada. no cambiaría nada. Todo lo que yo te pueda estar hablando ahora es producto de todo lo que fui. Muy bien. Así que mi respuesta también es producto de todo lo que fui. Yo creo que haber podido, por más que yo llevo dos enfermedades autoinmunes que tienen que ver con estas angustias que más que nada te las provoca la invisibilización fueron en etapas donde no podía mostrarme lo que mostraba la gente no lo veía, no lo querían, hablaba si no eras escuchada. Terminó, digamos, termina desencadenando de alguna manera dos enfermedades autoinmunes y un Guillem Barré en 2007 que fue cuando tomó la decisión de que no puedo seguir frenando esto porque me voy a morir. En realidad los considero y lo vimos en una buena terapia también y lo vi de hecho con la jefa de inmunología del hospital Durán. Son como... Fueron como avisos muy buenos brutalmente creativos de mantenerme con vida de que me tenía que mantener con vida de dejar de tomar la enfermedad como un castigo tenía como un mecanismo autodestructivo o no? No, al revés de eso me acusaba la otra psicóloga de que como yo no me aceptaba yo me enfermaba y no, tenía que ver con que ya me estaba encontrando con toda la artillería pesada que te tira al mundo cuando sos diferente. Esos extremos de invisibilización son como la muerte. Cuando no te ven, no te escuchan, no existís, es como estar muerto. Y la forma de haber podido salir de ahí fueron esas enfermedades. Pero ahora ¿cómo haces con esa artillería pesada? No sé si seguirás sintiendo que te la tiran encima pero tomás de otra manera. Mira, esto es parte de la obra también. Sí. Es una historia que yo cuento mucho cuando canto. Lo veíamos mucho en terapia cómo luchar contra contra los efectos de esa invisibilidad para que no me pasara por el cuerpo para no desarrollar otra enfermedad más. Pero ¿hablas de invisibilidad? O sea, como que no te vean o no dejarte ver. No, no, que no te vean, que no te escuchen por más que vos grites. Yo en mi familia que sigo siendo yo. Que te ignoren. Que, a ver, no respetar tu nueva manifestación es invisibilizarte. Que te sigan llamando a Duaro. No llamarte por tu nombre. Claro. Que en el fondo que se hagan los, porque mis familias son todos profesionales supuestamente muy progres, pero en el fondo te consideran una enferma. por lo menos inconscientemente, ¿no? Sí, sí. Y vos sentís esa invisibilidad porque, digamos, se ve en cada cosita son actos fallidos. Sí, sí. Qué sé yo, por ejemplo, una vez estábamos un montón de la familia y yo estaba cocinando milanesas para todo el mundo, ¿no? Éramos, no sé, 15, 16 hermanos míos con hijos. Estaba como loca ahí haciendo eso y de golpe aparece mi cuñada ¡Ey! Pero estamos comiendo. ¿No? Había terminado de comer todo el mundo y yo... Esa es la invisibilidad absoluta. ¿Tus sobrinos cómo te dicen? Mario Laura. Bien. No, no, con mis sobrinos es otro mundo. O sea, que de otra generación también. Sí, no, porque yo viví muchos años con una tía que murió en el 21, a los 96 años. Yo viví con ella, me decía Lauri. Ah, perfecto. Mamá me decía María Laura, pero en el fondo le costaba. O sea, lo podía decir, pero no decía María Laura, decía María Laura. Bueno, pero no pensás que también para una madre, o sea, o un padre o quien te haya educado, lo que sea, es un poco también no querer, porque si ellos lo toman como un error, lo toman como una enfermedad, lo toman como lo tomen, también es un resultado de lo que ellos hicieron. O sea, como yo digo, yo soy traba o cuando fui puto, fui puto, pero también hay una parte de la educación, me parece que ellos también se tienen que hacer un poco cargo. Tipo que para mí a veces la madre de un puto es como el doctor Frankenstein, que crea el monstruo y después como el monstruo se le da vuelta se lo quiere sacar de encima. Sí, yo no creo, yo lo veo a ver, no creo que mi madre haya influido en que yo sea trans. ¿Pensás que para nada? Para nada. Mirá, muy bien. Lo que a lo mejor a ella sí le costaba mucho más ver es lo que yo sí considero las verdaderas enseñanzas de mis padres. ¿No? Mamá nunca se dio cuenta de eso, pero, por ejemplo, mi vieja, a ver, papá era arquitecto, su padre era un político, escritor, estanciero y quería que mi viejo fuera contador. Había logrado que el hermano mayor de papá fuera abogado, que el segundo de los varones fuera abogado también pero administrara el campo de él y quería que papá fuera escribano contador, no me acuerdo y el viejo quería ser arquitecto y no le dio bola. Al principio mi abuelo estaba enojadísimo con él y nada, y después lo aceptó como el más valiente de sus hijos. mi vieja su padre no la dejó estudiar porque las mujeres no estudiaban. A los 37 años decidió ya con 7 hijos estudiar psicología y estudió psicología enviudó en la mitad de la carrera porque papá murió muy joven a los 43 y se recibió y ella fue digamos fueron dos actos de coraje que no es que esos actos te enseñan pero de alguna manera están en su piel o sea tenían muchos otros más y eso a ver no todos aprendimos de la misma manera en casa pero yo creo que de ahí aprendí a ser valiente y animarme a seguir este camino que seguí a lo mejor mi madre no entendió su enseñanza pensó que había fallado porque creía que me había enseñado otra cosa pero yo la vi a mi vieja ser valiente lo que pasa querida que yo como madre te digo que te equivocaste porque yo en realidad lo que hice fue estudiar psicóloga y vos te hiciste traba no va mujer va si si eso le costaba muchísimo eso le costó le costó muchísimo proyectos a futuro y ahora estoy muy entusiasmada con esta obra bueno decí cuando la pueden ver la obra ahora va a estar en agosto 12 19 y 26 que son sábados a las 22 30 en el galpón de Guevara ajá y todos los domingos de octubre a las 11 de la noche también en el galpón de Guevara igual la obra se llama Nación Innecesaria es un musical básicamente y tenés Instagram o algo donde lo tengas publicado donde la gente pueda acceder a la información hay un Instagram que lo publican los de Nación ya el Instagram casi no lo uso creo que tengo tres fotos en Instagram porque Instagram más que nada se maneja con el celular y yo tengo un celular al borde del límite de la memoria y no pienso ir a comprar un celular nuevo para uso más el Facebook que tiene que ver con mi edad Facebook decimos que digo estoy como María Laura Alemana en Facebook en YouTube también hay muchas canciones mías y bueno estoy con un coro también trabajo me contratan para hacer arreglos corales como la casa la casa de los locos sonidos de puerta chirridos de puerta mausillos de gato acá hay de todo bueno hay una frase en la película que yo te nombré Lorenz Enyway que me pareció fuerte porque ellos están enamorados ellos están o sea él hizo el cambio él decidió seguir por ese camino en cuanto a la sexualidad pero está enamorado de la mujer pero creo que la vi es la del soldado no no y bueno y en un momento en el ascensor ella le dice si cantas tanto deseo tenés de ser mujer porque no me enseñás a ser tu hombre y yo me quedé como tantas ganas de estar con ese muchacho pero bueno es supongo parte del pensamiento de esa época hoy podrían ser dos mujeres perfectamente y no que la otra sea el hombre no 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 en este caso fue porque él tenía el deseo frenable de estar con un hombre claro de hacerse mujer no hay tanto no hay salvo la última parte no hay planteo no hay no muestra la vida sexual que se hizo traba ¿entendés? sino que es corre por el lado de la elección claro por eso me resulta igual es interesante ¿no? porque son son miradas yo nunca hubiera pretendido que mi ex mujer fuera mi hombre sí o sea ¿y cómo es la interrelación si tuviste así con o sea cuando como vos contabas soy elegí ser mujer pero me gustan las mujeres ¿cómo es un encuentro? ¿cómo es o te cruzás con mucha gente con ese tipo de elección? ponele a mí no me pasó digamos encontrarme con una mujer que le que le interesara estar conmigo no me pasó supongo que a lo mejor no busco mucho tampoco ¿cuánto de? ¿cuánto de? tuve una experiencia muy larga y muy linda de vida matrimonial y no estoy mal sola aunque qué sé yo me pasó de estar con con mujeres que me estaban muy interesantes que me tiraban onda y qué sé yo pero después arrugaban de algún modo no es común es común la formación de parejas cuando son mujeres trans muy que siguen los mandatos y que tienen su novio ¿no? pero cuando cruzás las líneas no es tan fácil no es tan fácil creo que hay que ser muy valiente te conozco bueno vos lo conoces a Blas sí él está en pareja se casó con la que era su novia de toda la vida ¿no? tengo un amigo también Mor Mor es alumno mío hay un amigo que te mande saludos ah bueno está en pareja con él de él y Liz ah es más yo ella era una amiga mía que a Mor lo conoció en un cumpleaños mío me contó me dijo qué lindo tu amigo yo dije mirá que mi amigo me dijo algunos secretitos y fue genial eso porque igual siguieron conociéndose y todo bien sí trabajan juntos claro un poco te demuestra a mí a veces me suena medio pedorro el tema ese de ay yo me enamoro de las personas yo no me enamoro de un sexo yo me enamoro del ser humano o sea que cualquier gato te metes en la bolsa pero es verdad en este caso ahora que lo recordé era así o sea yo nunca había hablado con Liz porque no se dio porque no me interesó porque no lo que sea hasta dónde llegaría ella con su sexualidad pero ahí pasó que hubo como un flechazo un enamoramiento se gustaron y yo creo que fue más allá de lo que tenías entre las piernas ahí creo que sí vale que son una generación más joven tienen otras miradas bueno pero también creo haber entendido que es como que no es la prioridad ni lo sexual ni buscar quién estar no no bueno a mí me me está pasando algo similar como uno empieza a entender también como que el amor se encuentra en un montón de partes la cuestión del amor la cuestión de lo afectivo la cuestión de estar de sentirse completa con un montón de cosas que uno va generando y no esa cosa ese mandato de que tenés que estar con un tipo al lado o con un tipo con una mujer o con quien quiera estar al lado esa cosa de pareja esa cosa de relación como que si no la tenés ¿cómo que no la tenés? y después la tenés y se llevan como el orto viven infelices etcétera etcétera pero es como un mandato de tener que estar sí y que te hace olvidar también ese mandato que el amor se ejerce de muchísimas maneras exactamente y no necesariamente como el amor de pareja exactamente yo el otro día fui a visitar un gran amigo de 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 cuando yo vivía como hombre que fue de los primeros que cuando yo hice mi transición vinieron a verme che qué onda contame sí sí y que está muy mal está con un tumor cerebral se va a morir lo fui a visitar el otro día y lo que faltaba un perro y ahí es donde ves que 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 el amor fluye de muchísimos modos y que no podés el tema es que tenés que estar ejerciéndolo siempre sí ejerciéndolo sí intercambiándolo o sea sí sí por supuesto no no sólo intercambiándolo yo creo que más que nada el amor es una construcción personal son yo no 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 estoy muy segura de que necesite reciprocidad creo que el amor son los ladrillos que nos construyen como personas o sea vos como persona sos lo lo que amaste en tu vida y lo que odiaste no no sé no sé no te pasó no a ver no sé si si odié mucho si desprecio bueno odiar es una palabra muy fuerte me parece como que no es muy fuerte y además la contraponen al amor y creo que no bueno pero me entendiste lo que te quise decir me entendiste ahora me entendiste sí 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 pero me pasó de eso de ver que eso es cuando exigís a otra persona amor no te agrega nada no más vale lo bueno es que si te lo quiere dar que te lo dé sí pero andar exigiendo nada no da y vos podés amar igual sí 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 no sé yo no sé yo te digo una cosa vamos a ir redondeando con esto porque ya me tienen harta no sé si me están diciendo qué me quieren decir con esto sí yo entendí andar redondeando este es tu hoyo me quieren decir esta dimensión es tu hoyo la conozco la que está en la cámara que está tremenda sí puede ser no sé yo te entiendo pero me parece que sos muy buena Mariel Aula entonces yo diría yo si te voy a amar quiero amor está bien así con un cuchillo un cuchillo en la pierna del otro sí pero bueno me encantó hablar con vos ya te digo me pasó la primera vez con esa nota y me encanta charlar con gente que yo también me siento totalmente identificada porque nos enfrentamos a un mundo como vos decías con artillería pesada y es interesante porque enfrentarse al mundo divina regia fantástica perfecta 90-60-90 o sea si yo fuera la como es la la esposa de me encantan estos casos de esos futbolistas que salen sale un futbolista con una trans sí mirá que trans es una modelo con la etapa de play en pelota pues si andás a salir con una trama a ver vamos a ver o sea el tema es que no se note ¿viste? claro sí sí que no se note así que bueno me encantó estar charlando con vos sí a mí también después me voy a informar sobre la dura para ver si la vamos a ver para escucharte cantar también sí tengo que organizar alguna fecha ahora pronto ahí también canto y toco hay otro músico que es muy muy duroso que toca la mayor parte pero yo también vos metés mano también yo meto mano buenísimo bueno así nos vamos con María Laura Alemán y obviamente nos vamos a encontrar en un nuevo programa de mundos me digan el horario y la dirección ¿qué es? anda a abrir la puerta entonces Roma hola gorda ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias por ver el video.